Gracias, muy buenas noches. Hace unos días, el presidente Abinader pronunció un discurso ante la militancia de su partido en el que, hablando ampliamente del pasado, invitaba a no mirar atrás. Las reacciones ante el mensaje del mandatario no se hicieron esperar. Algunos se adueñaron de la frase, evidentemente reeleccionista, otros la cuestionan, pero casi todo el mundo reaccionó a ella. No es la primera vez que el primer mandatario recurre a mencionar a quienes le antecedieron para colocar su propia narrativa, pero esta es la primera vez que al hacerlo incurre en una contradicción y en ciertos vacíos del mensaje, en los que vale la pena detenerse. Y es que para empezar, el presidente invitó a no mirar atrás mientras recorría con sus propias palabras el pasado una y otra vez. Definió un presente en el que habló de lo que se hace en su gestión, sin embargo, obvió el futuro. Parecía hablarle al país, pero solo a una parte de este, e insistió en dividir entre buenos y malos el escenario político nacional. Y sobre todo, parecía intentar convencer a su propia militancia de ello. Al presidente Abinader se le ha concedido razón en muchas cosas. Una de ellas es, sin dudas, el contexto en el que le ha tocado gobernar. La oposición se ha mostrado consciente de esto e incluso le ha ofrecido sugerencias como lo hizo él cuando le tocó serlo. Y es que primero debería idealmente estar el país y en tiempos difíciles se necesita de todos. Pero a veces no parece que estemos de acuerdo respecto del momento que vivimos. Porque por un lado el presidente admite que estamos en crisis, pero luego dice que la hemos superado. A veces parece decirnos que vamos hacia adelante, pero a veces solo nos habla del pasado. Cierto, hay cosas que reconocer, pero también cosas que decir. La realidad de hoy es compleja y los dominicanos queremos insistir en el optimismo, pero necesitamos, como yo he dicho otras veces, señales. Miremos donde miremos, lo que vemos ahora es difícil. Y es este el mejor momento para que los líderes nos ayuden a enamorarnos nuevamente del porvenir. Quienes pretenden la presidencia deberán hacerlo con propuestas y quien gobierna con acciones. Y esas acciones deben ser claras y sobre todo coherentes. Si no miramos al futuro y partimos de este presente, ¿cuál es el futuro que se vislumbra? Usted tiene la palabra. Gracias. Gracias.